Muy buenas a todos youtube, bienvenido a un nuevo video de Fire Emblem Warriors 3 Hopps continuamos hemos derrotado a la alianza en el anterior capítulo a Cloud y bueno volvemos al territorio del reino donde está Dimitri y tenemos que prepararnos para el combate vamos a empezar con las tareas y entrenamiento de nuestros unidades que tenemos pues mucha cosa que hacer por donde avanzar así que vamos a empezar con vamos a tener clase podemos hacer alguno Hubert puede subir puede ser animista en magia animista que usa hechizos poderosos para acabar con sus enemigos o un mago oscuro que ropa versado en la magia oscura capaz de destruir depender de sus enemigos vamos a darle magia oscura no? venga va y lo chetamos o que? chetamos a Hubert? que lo usamos casi podríamos podríamos vale venardeta la tenemos como arquera o no tengo sello intermedio a la colada o no? no puede ser tenemos que conseguir un sello intermedio tenemos que conseguir un sello intermedio el tendero no el tendero no el tendero no el tendero me va a vender alimentos maestra de suministros el mejor sello este la maestra de suministro lo mejor se me dice eeeh canjear piedra refinado quincea ya entregar equipo ah No puedo ampliar la estructura ni nada Uff, estoy Estoy bloqueado ahora mismo Vamos con tareas Estoy bloqueado No puedo avanzar como quería Ofrecer ayuda Cuidar caballos mismo Vale, con Perdián tenemos una A Más de A no creo que se pueda El GAR también no nada Con Linhar no una C Esa es de la Caspar Y así con Caspar digamos no nada también Tampoco no hay ese Perfecto Muy bien Vamos a hacer de apoyo también Vale Atender puesto callejero Vamos a meter a Durotea Que tenemos una B Y Pedra va Creo que están de bajón Ignaz Bueno es que Si te hemos recogido Va a costar que Entres en el grupillo Vale 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 Este es de la Provisiones Vamos a ver Esa es de los que ya lo he hecho Pero podría seguir haciéndolo Venga Benardetta Y Mónica Otro Otro Vamos a acceder a los documentos Vamos a ver Vamos a ver El GAR No puedo ya han cogido Vale Vale Se hacía eso antes Y Lorenzo Vamos a ver Dabon la coordenada integración Venga Vale He oído ¿Como voy a hacer ? ¡USTREME! ¡DEP, PIN, PIN! ¡Yaa! ¡TEM, PIN, PIN! ¡DEP, PIN, PIN! ¡DEP, PIN! ¡DEP, PIN! ¡DEP, PIN! ¡DEP, PIN! ¡DEP, PIN! ¡DEP, PIN! Vamos a coger a Ignaz y Pronstance Que están motivados por eso Vale, ya estamos todos, vamos a ver las conversaciones de apoyo Vamos a Seth con Binha ¿Veis el candadito? Es que ya estamos en A A tope la confianza ahí con ellos, se sabe bien ¿Puedes hacerlo? ¿Veis el candadito? ¿Sí? Yo estoy en mi lugar, porque te ha gustado el miedo Y eso, se ha quedado a la Huberta en la Huberta Bueno, aunque se dice así No, no es así Bueno, bueno, ¿qué es lo que te crees en el poder? No me parece que no me preocupes en el poder ¿Qué es lo que me da malo? ¿Majaja malo? ¿Tienes algo que te ha visto en la historia de la hermosa? ¿Has visto algo en este caso? Pero.. ¿Puedes ver el miedo en la sensación? ¿No se puede hacer un poco de malo? Si tienes que pensar en esta forma... ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes hacer eso? ¿Por qué, por favor, a mí? ¡Ah, me gusta! ¿Por qué? Vale, a ver si No hay ninguno que tenga más Oh, me ejeriza No tiene nada, ¿eh? No tiene nada tampoco Bueno, hasta hay que ir Bajándolo Vale, vamos con los entrenamientos Aunque no podamos hacer lo que queríamos Dominio Solo voy a cambiar a Mónica Luchadora Bueno, a Mónica Si la podemos subir Hacer el examen Yo creo que tenemos Ahora me sabe que tengo un sello avanzado Vamos a coger el sello Ah, sí Por nada, ahí está Benardetta Subimos No tengo intermedias tampoco A entrenar Cambiamos a Mónica Ignaz Vale, a Edgar, vale 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 Tiramos a Mónica Vamos a Huber Vamos a Huber Que es el rango de esto Y entrenar A constar también Sí A constar estar entrenada Pues ponemos a Pues ponemos a Dicete Vale Ninguno más que tenga Dominio Vale Perdina lo va a conseguir ahora Seguramente La siguiente Es que no sé si lo puedo guardar Para el siguiente Turno Adelgar Dominio Faridán Dominio Lorenz Dominio Caspar Dominio Che Dominio Así que hay que cambiar Adelgar tiene dominio ya Caballero Bastión No podemos cambiarle esto Porque no tenemos otro sello Así que cambiamos Ponemos a A quien ponemos Lo dejamos así Lo dejamos así Mónica también tiene dominio Lo dejamos así Que entrenen Aquí es el jugador Quedando sesiones de entrenamiento No sé si se guardan No sé si se guardan Algo de nivel alguno Bueno vamos a ver Las misiones Estratega Que nos cuenten Vale ahí está la vendedora Ana La trampa de Seiros No es entre los nobles Desvíos activos Uff Los equipos Número 28 Número 28 Vamos aquí Estamos en Terrieros Noroccidental El ejército del reino Se enfrenta a uno de los bandidos Aprovecha la oportunidad Para lanzar un ataque Sorpresa y derrotarlos A ambos Vamos a ir Derrotar gente Y a otros enemigos El paradis Huye Tiene mi equipazo Vamos al sistema Guardamos Y atacamos Siete minutos Para rango ese Muy mejorado el arma Os uso Vale me la cargan El arma Va Pues venga Perdina Ocúpate De El cabrón De las fortalezas Tú vas a Brotecer al paladín Y Kaspar A ver El jinete No he visto Cuántos Para el rango ese ¿Lo puedo ver aquí? Un saludo Es esto Es esto Es esto Y he volado Voy a volado Voy a volado ¡Tengo que hacer Todas las ! Dos ¡Tengo que hacer ! ¡Una Un saludo ¡Tengo que hacer Un saludo Un saludo ! ¡No, ¡Tengo que hacer de nuevo ... ¡Tengo que hacer ¡Tengo que hacer Ferdinand ha tomado la base ¿Dónde está? Ferdinand ha tomado la base Sigue siendo azul, sigue siendo rojo Ferdinand ha tomado la base 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 Ferdinand ha tomado el enemigo Ferdinand ha tomado la base y a su salida esta capilla de la base Sylvain ha aparecido oh, yo quiero ficharlo a este este es el que tiene rollo con el Ferdinand, no? donde esta Ferdinand? hay Ferdinand el pavo este tiradora Sylvain bandida si 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 esta una Gaspargo va a avanzar me pilla a este y si 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 Desc nations se ¿Qué asparto no sé qué hizo? Vamos, para esta cae. Me son las voces así y pienso que me han pegado un... ¡Eh, eh, eh! Tú. Ahora veamos. Otro. Cúrate. Tú. Apaga este. ¿Ese qué es? Capitán. No hay otro mago de esos. Está con esta, ¿no? Está con Silvaine. Aquí no hago nada. No hay otro mago de esos. No hay otro mago de esos. Me han salido estos dos pedazos. Ayuda a pérdida. Ahora se lo veis. No hay otro mago de esos. 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 ¿Qué le están dando, eh? Están dando, eh. Están con la especial. Lo ha caído. la fortaleza también es nuestra Philbine está sin territorio enemigo ahora mismo no lo pillo no va a salir la animación ahí está me cae todavía listo no sé cuántos minutos vamos a ver 7.29 30 segundos bueno, no me importa la vendora se viene al al puestito eso ¡Oh! ¡Uy! ¡El Robe este! ¡Uy! ¡El Robe este! ¡Uy! 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 ¡Uth! dipét valiente! ¡Y! ¡Ay ustá quit шipra! Esto es que me interesa o no me interesa. No sé qué hará. No sé qué rescate de quién vamos. No sé qué harán los enemigos para el rango. Esa es una misión sencilla. No sé qué harán los enemigos para los enemigos. No sé qué harán los enemigos para los enemigos. No sé qué harán los enemigos para los enemigos. No sé qué harán los enemigos para los enemigos. No sé qué harán los enemigos para los enemigos para los enemigos. No sé qué harán los enemigos para los enemigos para los enemigos. El 31 es Ferdinand, pobre. ¿Dónde está? Un juego pasa mal. Aquí estoy. ¿Dónde está? Salto. ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Tenía tu fuerza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ajáawamos! ¡Suscríbete! 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 Y...Dominio...Caspar 11.000 docentes 11.000 monedas por uso gratuito de la Forja 10 12.000 monedas Acampamento Vale Y esto Captura a los ladrones Vamos a ir Derrota al porteador Y otros enemigos 4 minutos 400 Empezamos con 20 Vamos chicos Hay que derratar al porteador Tiene un nivel 29 Manda a Ferdinand B1 No dejes que llegaran posto 2 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una figura, ¿no? Ahí está ¿Otro porteador ha aparecido? Vale, pues súbete a por esto 400 400 se ha dicho, ¿no? Vamos a ir por otro A Ferdinand A Ferdinand A Ferdinand Caza Caza Lo voy a desperdinar así tan rápido Que os pilla el golpe Un minuto de oro Un minuto de oro ¿Perdere el AS por el matón este? ¿Puedo entrar al arma? Parece Parece que viene conmigo esto ¿Vale? No, no, no No, no No, no No, no El avispa Derrotar a la avispa y a la victoria Me dio 400, ¿no? Cierto ¿Es eso? ¿No? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está siguiendo y estoy buscando unidades. Si te la tenga contra haciendo me imagino. ¡Suscríbete! ¡Yap! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 nueve mejoras para subir al rango de plaza de armas está la tomas no puedo más de suministros nos harían falta cofre de almacenaje premios vamos a ver suministros que es la última recajo suministros baja 10 gratis reforzar no 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 vale puedo hacer una espada de asesina o walldown pero el daño es peor el rango B sí pero es peor me ha hecho gratis pero las armas que llevan no 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 vale no 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 asesina de 12 no 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 con un entrenamiento en clase vale, Dorotea si que puede y no lo hemos subido Hacemos una animista Entrenar Dorotea Vale, tenemos que hacer animista Este animista Huber Aquí no había que ver la clase ¿Tú la animista? Mira Vale Vamos a ver a Ana Comprar Se ha avanzado Tres por dos mil Me parece bien Me parece bien Me parece bien Cristal Vale, esto lo voy a comprar Pues me va a costar encontrarlo A ver si solo me vendí comida Si, yo voy a comprar Mucho No 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 Espera Mira. Compa. Me llega a repasar mis unidades. No, este tal. Batallón, no tengo ninguno libre. Esta es armada, tengo que ser mejorada. Quirmo de hierro para Linshar. Eh, para Ufieber. Sacando 20. De a cero, ¿no? Hay que al ser vinculado al daño, lo que cuesta el poder anular el daño. Perdida. Vale. Me muero de a cero. El de cinco es mejor. Vale. Caspar. Quita 38, solo. Menardeta, tiene arco asesino. Yo lo tengo que decir, el de hierro. Sacando unos 26 de daño. Petra, espada, cero. Mónica. En seis empocamientos. Mónica. Mónica. Este no. Este no. Está ahí. Vale. Lorenz lanza a hierro. A ti caballos. Vale. Este. Este mejor. Y setea. está bien vale vamos a ver pero ya no puedo hacer nada sepa No puedo hacerle nada No material Que si no ¿Puedo hacerle nada? ¿Puedo hacerle nada? ¿Puedo hacerle nada? ¿Vale? ¿Puedo hacerle nada? 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 ¿Puedo hacerle nada?